El retrato este de mi mamá cuando ella tenía 40 años, pero ya cuando ella ya murió, también ella murió también toda la desechada de su piel, sus espaldas, sus brazos y todo esto. Así como está mi hermano de los brazos, ella también estaba así de la espalda. Y tengo varios de otros de mis hermanos también, uno que está en Nebraska, que se puede ahora pronto para allá, él está igual de las pernas, así como está Oscar, mi hermano. Mi hijo, Nicolás García, también la espalda, así como la tiene mi hermano, así está, él todo pinto ya, de sus piernas. Gregorio, todo está pinto también.